Finalmente, esta es la tercera lección que vamos a dedicar a la célula eucariota. Vamos a hablar del ciclo celular, que son los distintos momentos del ciclo de la vida de una célula. Las células de los organismos pluricelulares, como nosotros, los que tenemos más de una célula, tienen que dividirse para poder regenerar las células que se van perdiendo y para poder crecer. Entonces, a partir de una célula, se generan dos, por un proceso de división celular que se llama mitosis. En este esquema, vemos representado ese ciclo de la vida de una célula, desde que aparece, que sería este punto, hasta que se vuelve a dividir, que sería este de aquí. Como vemos, la mayor parte del tiempo de una célula no está en división. Y todo ese periodo en el cual la célula lo que está haciendo es meter nutrientes dentro de ella, aprovecharlos para obtener energía y fabricar las sustancias que necesita para realizar sus funciones vitales, para lo que podríamos decir de una forma sencilla y coloquial, vivir. A todo ese periodo se le llama interfase, y es lo que la mayor parte del tiempo de la vida de una célula. Pero esa interfase también se subdivide en momentos diferentes. Entonces, vemos que hay este tercio de aquí, que se llama G1, G viene de growth, en inglés, que significa crecimiento. Y durante el periodo de crecimiento número uno, la célula lo que hace es, pues eso, crecer. Utilizar la energía que obtienen a partir de los nutrientes y crecer. Durante ese tiempo, su ADN, si hablamos, por ejemplo, de nuestras células, pues tiene 46 cromosomas cada uno hecho de una sola molécula de ADN. Llega un momento en el que se produce lo que se llama la duplicación del DNA. En esa duplicación del DNA, pues de cada molécula de ADN, de DNA, se fabrica una copia idéntica. Y por ese motivo, los cromosomas pasan a tener dos mitades idénticas, que era lo que veíamos en la lección anterior, lo que se llamaban cromátidas de un cromosoma. Esas dos cromátidas del mismo cromosoma son dos copias idénticas de la misma molécula de DNA. Y esto es necesario que suceda. Para que, cuando la célula se va a dividir por mitosis, cada célula resultante obtenga el número adecuado de cromosomas que tiene que tener, que son 46. Es decir, desde aquí hasta aquí, podríamos decir que la célula tiene 46 cromosomas duplicados. En lugar de tener 46 moléculas de DNA, que es lo que tiene desde aquí hasta aquí, tiene 92. En la fase S, que dura todo esto, se produce esa duplicación del ADN, del DNA. Luego la célula continúa creciendo, hasta que llega un momento en que es demasiado grande y el núcleo no tiene la capacidad de controlar todos los procesos que tienen lugar dentro de la célula. Y entonces comienza la división celular. Esa división celular es a lo que llamamos mitosis o fase mitótica. Y suceden dos cosas, una detrás de otra. Primero, se divide el contenido del núcleo. Se divide el DNA, se reparten los cromosomas entre las células resultantes, que vamos a llamar células hijas. De manera que a partir de una célula diploide, que tiene 46 cromosomas, que están duplicados, y que por lo tanto tiene 92 cromátidas, 92 moléculas de DNA, se van a obtener dos células que tienen 46 cromosomas, pero cada uno de ellos solo tiene una cromátida. Tanto esta célula inicial, como las dos que van a surgir de aquí, son diploides, pero esta tiene duplicados los cromosomas y esta solo tiene una molécula de cada cromosoma. Esa mitosis, que es el reparto de los cromosomas, pues tiene lugar a partir de una serie de fases, de momentos, que tienen nombres. La primera se llama profase. Y en ella lo que se observa es que la envoltura del núcleo se va separando para permitir que los cromosomas queden sueltos en el citoplasma. Además, los cromosomas se van condensando cada vez más, de manera que ocupan menos espacio. Y se ven, como en esas fotografías que veíamos en las descripciones anteriores, cuando definíamos que era un cromosoma y que tenía cromátidas y brazos. Ese es el aspecto que tiene un cromosoma durante la segunda fase de la mitosis, que se denomina metafase. Hay una estructura que aparece aquí, que se llama uso. El uso es un conjunto de proteínas a las cuales se van a unir los cromosomas. Y esas proteínas van a tirar de los cromosomas para separarlos. En la profase se forma este uso mitótico, se condensan los cromosomas y se abre la membrana nuclear para permitir que los cromosomas queden libres y se puedan pegar a este uso de aquí. En la siguiente fase, que es la metafase, que es la más fácil de diferenciar, cuando vemos imágenes reales de una célula en división en mitosis, es la que mejor se diferencia de las demás, la que mejor se observa. En ella podemos ver los cromosomas que están colocados en el centro de la célula, unidos al uso mitótico. Este uso va a tirar de los cromosomas y los cromosomas se van a romper por la mitad. Recordad que decíamos que había una zona central, un estrechamiento, que llamábamos centrómero. De manera que se van a romper por ese centrómero. Y como están pegados estos filamentos y los que están aquí tiran en esta dirección, hacia arriba, y los que están aquí tiran hacia abajo, cada mitad se va a dirigir hacia un extremo. Veis que aquí ya están separados, esto ya sería la tercera fase, que es la anafase, y ya tenemos los cromosomas que están separados. Unos van para un lado y otros van para otro. Aquí se ven los cromosomas pintados del mismo color, y eso quiere decir que los que son rojos son cromosomas homólogos entre sí, son, por ejemplo, el cromosoma 1. Los que son azules también son cromosomas homólogos entre sí. Son los que vienen este y este, uno viene del padre, otro viene de la madre, y este y este también. Y vemos que se están separando las cromátidas. Y aquí ya tenemos las células separadas, los cromosomas separados, ya tenemos dos núcleos, se producen unos entrantes en el citoplasma, y eso permite que se dividan por completo los citoplasmas también. Y la consecuencia de esta telofase, que es la fase final, y la citocinesis, la citocinesis significa la separación de los citoplasmas. La consecuencia de todo este proceso es que empezamos con una célula, que era que tenía 46 cromosomas, y llegamos al final con dos células hijas, que tienen también 46 cromosomas. Tienen el mismo número de cromosomas que la célula original, y además son idénticos entre sí. Esto es lo que sucede en una célula vegetal, que básicamente es igual, pero como las células vegetales tienen una pared celular, pues tiene que producirse también la formación de un tabique, una pared, que separe las dos células resultantes, que aquí empieza a formarse ese tabique, que eso se produce al final del todo, de toda la mitosis. Aquí empieza a formarse, aquí se está formando, y aquí está formado el todo. De manera que ya tenemos las dos células hijas separadas por completo. De la meiosis hablaremos un poco más adelante, en otros vídeos que os grabaré relacionando la meiosis y la mitosis, pero aquí vamos a hacer una pequeña introducción. Los organismos que tenemos reproducción sexual, significa que fabricamos células especiales para ello, que se llaman células reproductoras, y las células reproductoras tienen que ser haploides, eso significa que tienen que tener la mitad de los cromosomas de una célula normal, tienen que tener 23. Y eso se consigue con un tipo de división celular diferente que se llama meiosis, y que no tiene lugar en todas las partes del cuerpo. La mitosis que veíamos antes se produce en todas las partes del cuerpo, en un ojo, en el corazón, en el hueso, en la piel, en todas partes. Mientras que la meiosis, que sirve para fabricar gametos, que es como se llaman las células reproductoras, solo tiene lugar en los órganos reproductores, que son los ovarios, en el caso de las mujeres, para producir óvulos, y los testículos, en el caso de los hombres, para producir espermatozoides. Y la meiosis tiene una serie de características que algunas son parecidas a la mitosis y otras son diferentes. La principal diferencia es que en la meiosis hay dos divisiones sucesivas. Se divide dos veces la célula, pero se duplica la ADN una sola vez. Con eso se consigue que al final se obtengan cuatro células, porque hay dos divisiones sucesivas. En la primera meiosis se obtienen dos células, cada una de estas a su vez se vuelve a dividir, entonces al final tenemos cuatro. Y además, si empezamos con una célula que tiene 46 cromosomas duplicados, con 92 cromátidas, al final lo que obtenemos son cuatro células. Cada una de las cuales tiene 23 cromosomas, la mitad de la carga genética, de la cantidad de cromosomas normal que tiene que tener la especie. ¿Por qué? Porque un óvulo y un espermatozoide, cuando se unen entre sí, en un proceso que se llama fecundación, van a formar una única célula, que se llama cigoto, o huevo. Y esa célula tiene que tener el número de cromosomas normal de la especie, es decir, 46. Un óvulo da 23 cromosomas, y un espermatozoide da los otros 23. Si el óvulo tuviera 46 cromosomas, y el espermatozoide también, el resultado final sería de 92, y eso no puede ser. Aquí vemos un esquema de cómo sucede la meiosis, pero más adelante veréis otras lecciones hablando de esto de forma específica. Ahora no vamos a detenernos en esto. Esto sería la segunda parte de la meiosis, tampoco nos vamos a detener, y hablaremos de ello. Pero aquí vemos un esquema en los que nos resume las diferencias entre mitosis y meiosis, que sí que son importantes, aunque volveremos a hablar de ellas otra vez. En la mitosis no hay intercambio de trozos de DNA entre los cromosomas. En la meiosis sí, y eso es muy importante por algo que veremos después. En la mitosis obtienen dos células hijas, que son idénticas a la célula madre. En la meiosis obtienen cuatro células hijas, que son diferentes a la célula madre, son haploides. La mitosis es un proceso corto, dura poco tiempo. La meiosis es un proceso que dura más tiempo. En el caso de las mujeres en la especie humana, todas las mujeres nacen con todos los óvulos que van a producir a lo largo de su vida dentro de sus ovarios, detenidos en un momento de la meiosis. Y no continúa esta meiosis, no termina de fabricarse los óvulos por completo, hasta que empieza un proceso que se llama pubertad, en el cual se desarrolla, se madura por completo el aparato reproductor femenino, masculino también, lógicamente. Y a partir de ese momento se empiezan a producir óvulos, de manera que una vez al mes, más o menos, se liberan óvulos y entonces continúa la meiosis. Eso quiere decir que la meiosis está detenida durante mucho tiempo, durante la vida de una mujer. Vamos a dejarlo de momento aquí y más adelante grabaremos más lecciones hablando específicamente de la mitosis y de la meiosis.